Y se llama la cosecha de mujeres La cosecha de mujeres Acaba la papa, se acaba el maíz Se acaban los macos, se acaban los tomates Se acaban las hiermanas, se acaban los melones Se acaban las sandías La tienda la gastronómica y la cosecha de mujeres La cosecha de mujeres Nunca se acabar La cosecha de mujeres Nunca se acabar Y con saborcito rico se baile con hermanos diuteras ¡Ehh! La cosecha de mujeres La cosecha de mujeres La cosecha de mujeres Nunca se acaba 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 Así se los enviamos Esperando que les siga pasando bonito En esta gran noche de fiesta Para hermanos Quintana De antemano muchas gracias Por seguir apoyando Nuestras melodías Y nuestras grabaciones Por ahí nos están solicitando El saludo Y la felicitación A los hermanos Quintana Muchas gracias Comparito De la gente de Jaumave De Ejido Matías García Muchas gracias A la gente de Jaumave Que nos apoya Con nuestra música Mientras tanto Gracias Les enviamos Los temas consentidos De lo más bailable Que presenta hermanos Quintana Esta noche Lo presentamos Esto se llama Se llama La montaña De hermanos Quintana Arriba de la montaña Tengo un amor escondido Arriba de la montaña Tengo un amor escondido Es una mujer bonita Que tanto quiero que nunca olvido Es una mujer bonita Que tanto quiero que nunca olvido La voy a besar La voy a adorar La voy a besar La voy a adorar La voy a adorar La tradición norteña Hermanos Quintana La voy a adorar Somos la enseñanza Yo siempre la voy a adorar Yo siempre la voy a adorar Desde que salte la miejsce La voy a dormir La voy a 삶 De beso La canto de la escalada La voy a ir con假 De beso La canto de la escalada La voy a invertir La voy a adorar La voy aionar Arriba de la montaña La voy a morir Y porque no es moda Yo siempre la voy a ver al día de que salga el alba La voy a comer tres besos, al canto de los carácter La voy a comer tres besos, al canto de los carácter La rica de la montaña, la rica de la montaña La rica de la montaña, la rica de la montaña ¡Rico en el sabor! La moña me sale de la montaña 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 El Velázquez García La moña me sale de la montaña 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 Y zapatera bonito, puro Quintalega Y ahora la chaparrita, como se zapatea con el balo cintana Para todos a los olivos La tradición de la música 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 La cascarilla 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 Que yo te regalé Los Isabel La noche del novenario Los Isabel El iglesia San José Oye, eso Marina, Marina No me lleves a la reina 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 Venga, venga pa' ti solita El lunes 10 muertes pa' la cachaca El concibe es para la placa Que el viernes social va a bailar Naredo Que el viernes social va a bailar Naredo Marina, Marina, no me lleves a la ruina 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 Para ti la vela y la cuba rey que montan Para ti la vela y la cuba rey que montan La vela y la areda también en la sultana La vela y la areda también en la sultana Vamos a bailar Quiero que la bailen Vamos a bailar Quiero que la bailen Quiero que vamos a bailar Quiero que la bailen Vamos a bailar Quiero que la bailen ¡Esa mañana! Y así le ponemos su bolsito Para ti la vela y la cuba rey que montan Para ti la vela y la cuba rey que montan La vela y la areda también en la sultana La vela y la areda también en la sultana Vamos a bailar Quiero que la bailen ¡Esa mañana! Vamos a bailar Quiero que la bailen ¡Esa mañana! Quiero que vamos a bailar Quiero que la bailen ¡Esa mañana! ¡Esa mañana! Ahí vamos a bailar Quiero que la bailen ¡Esa mañana! 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 de la música norteña, hermanos Quintana. Bien dice que ando llorando, bien dice que ando gritando que me muero por tu amor. Tu sabes que ando tomando, que solo ando navegando entre botas del hijo. Si yo ni siquiera me acuerdo de ti, pa' que ando soldando que ya te perdí. Me cobraste cuenta que fuimos tu y yo, las ondas y rumbo de viento arrastró. Música